La paz de Dios reine entre todos. Cartas del Padre Pío a María Gargani. Sin fecha, 25 de diciembre. Jesús niño reine siempre en tu corazón y establezca y consolide su reino cada vez más dentro de ti. Estos y otros mensajes son los deseos en que estos días he presentado a tu favor al niño de Belén. Nuestro Señor te ama, hija mía, y te ama tiernamente. Me alegro del modo de actuar de la gracia en ti, y al mismo tiempo que me congratulo contigo, me uno también a ti al bendecir la piedad divina con tanta predilección como te manifiesta. Por tanto, ensancha tu corazón y deja que el Señor obre libremente. Abre tu alma al Sol divino y busca que sus rayos benéficos disipen de ella las tinieblas con las que el enemigo con frecuencia la va oscureciendo. Te recomiendo la obediencia sin razonamiento a quien ocupa el lugar de Dios. El alma obediente, dice el Espíritu Santo, cantará victoria ante Dios. Tente siempre por una absoluta nada ante el Señor, y ten siempre gran estima de todos y de modo especial de aquellos que aman a Dios más que tú. Alégrate de esto, pues el amor que tú no has sido capaz de ofrecer a Dios, le viene dado por otras almas más queridas y más fieles a Él. Santo Padre Pío, rogar por nosotros, la paz de Dios reina entre todos.